El candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, tiene el deber moral y el deber político de contarnos a los bogotanos y a las bogotanas cuál es su opinión sobre las gravísimas denuncias de Nicolás Petro por corrupción en la pasada campaña presidencial y del Congreso de la República.